Yo quiero que el mundo se entere Que nos estamos amando locamente Yo quiero que nuestro cariño Sea como el desagente Que por las calles del amor Camina felizmente Que lo sepa, quien lo sepa Que somos amantes Que se entere, que se entere Nuestro amor sigue adelante Quien lo sepa, quien lo sepa Que se entere, que se entere Que ese amor nadie podrá Arratarlo de nuestro ser Yo quiero que se acostumbre De una vez toda esa gente A vernos juntos mi amor Riendo alegremente Que somos amantes Que no importa Si para ser feliz en el amor No hace falta un papel firmado Lo que hace falta es comprensión Entre dos enamorados Que lo sepa, quien lo sepa Que somos amantes Que se entere, que se entere Nuestro amor sigue adelante Que lo sepa, quien lo sepa Que lo sepa, quien lo sepa Que se entere, quien se entere Y ese amor nadie podrá Arrancarlo de nuestros seres Yo quiero que se acostumbre De una vez toda esa gente A vernos juntos mi amor Riendo alegremente Que somos amantes Que no importa Si para ser feliz en el amor No hace falta un papel firmado Lo que hace falta es comprensión Entre dos enamorados Que lo sepa, quien lo sepa Que somos amantes Que se entere, quien se entere Nuestro amor sigue adelante Que lo sepa, quien lo sepa Que somos amantes Que se entere, quien se entere Nuestro amor sigue adelante Que lo sepa, quien lo sepa Que somos amantes Que se entere, quien se entere